Si tú verdaderamente crees que emprender es el camino más fácil porque lo escuchaste por ahí, porque ves que está de moda, porque muchas personas te lo aconsejan, o porque en esta pandemia no tienes más opción, déjame decirte que estás completamente equivocado. ¿Te has preguntado alguna vez cuáles son esas cosas de emprendimiento que nadie nunca jamás te dice? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Aunque todos los lunes nos encontramos en un día de diciembre, te estoy dando consejos sobre cómo mejorar lo que tú estás haciendo, no creas que hoy no te voy a decir algo diferente a eso, porque aquí te vienen tres consejos súper útiles sobre lo que nadie te dice jamás de lo que significa emprender. Y aunque duela, si eres un verdadero emprendedor, te reto que termines de ver este video. Número uno, ni tu familia, ni tus amigos, ni nadie que tú consideres cercano a ti son tu mejor cliente. No creas que porque tienes una numerosa familia o porque eres muy amiguero y muchas personas están cercanas a ti diciéndote, oh, qué chévere tu emprendimiento. Van a hacer filas para comprarte porque no ocurre así. Resulta que tus familiares, tus primos, tus amigos y esos que consideras la gente que es cliente fácil, precisamente son todo lo opuesto. Son los peores clientes que hay. Porque nunca te compran, porque siempre tienen descuento, porque crees en el fondo que tú no lo vales tanto porque afuera le creen más a otras personas. Y al final, aunque siempre te estén diciendo, muy bien, nunca te compras. Probablemente te recomienden, probablemente le digan a otras personas lo que tú haces y muy probablemente siempre se van a meter dentro de tu proyecto a decirte cómo tienes que hacerlo, qué es lo que funciona más y van a opinar bastante. En el fondo es porque también quieren tu bien, pero aunque nunca te compran, ahí están para ti. Pero ocurrirá una magia bonita, ahí se convertirán promotores de tu marca, empezarán a decirle a otras personas qué es lo que tú haces porque estarán orgullosos de ser familiar tuyo y aunque no te compren, te lo repito, van a decirle a otros cuál es tu proyecto y te recomendarán, así sea de gratis, para que otros, los desconocidos, eso sí, se vuelvan en tus mejores clientes. Número 2. Emprender no es fácil. ¿Y quién te diga que es algo sencillo? Es que sencillamente te está mintiendo. El emprendedor, sobre todo, es emprendedor de una etapa temprana, de ese que no tiene muchos recursos para arrancar. Entonces, ya que no cuentas con los recursos, ni estás vendiendo en un principio, adivina, te va a tocar hacerlo a ti y te va a tocar aprender. Y eso cuesta mucho. Cuesta tiempo, cuesta trasnochadas, cuesta equivocaciones, cuesta correcciones y cuesta más grande que todo eso, mucho esfuerzo. Y hay unos a los que eso nos parece divertido y esa es la magia del emprendedor. No te vas a convertir en un gran empresario de la noche a la mañana. Te va a tocar aprender muchas cosas de las etapas de tu propio proyecto. Serás el todero de tu propia empresa. El que barre, el contador, el que vende, el que crea, el gerente, el administrador, el todero, el que lo tendrá que hacer todo en un principio, si de verdad quieres que este proyecto salga adelante. Y lo tercero, que nadie jamás te dice, es que aprender cuesta. Mucha gente te va a decir, es que en Google está todo, es que en YouTube encontrarás muchísimas cosas. Y sí, en YouTube encontrarás contenido como este y otros completamente diferentes y una variedad de cosas bien grandes. Emprender, también hay que aprenderlo. Y si le inviertes dinero a eso, a esa educación, no solo del qué es lo que tienes que hacer, sino cómo hacerlo con cursos virtuales, pagos, que generalmente son los mejores, con plataformas que te pueden ayudar, paga, a impulsar tu emprendimiento, o con cursos de referentes y personas que tú sepas que tienen algo coherente que decirte, entonces vale el precio. Y cuando inviertes en tener un mentor, cuando inviertes en cursos pagos, cuando inviertes en educación para hacer mejor tu proyecto, o cualquier otro tipo de cosas pagas para ti, vas a ganar muchísimo. Hicimos como si dieras un salto en el tiempo, si pasaras como de ahorrarte años o meses o días, averiguando por ti mismo cómo hacerlo, y que te ahorres ese tiempo, porque sencillamente alguien de verdad que ya lo ha hecho antes, te explica cómo, porque a la final eso te cuesta mucho. ¿Te cuesta qué? El tiempo invertido. Y si te equivocas, vas a perder clientes, vas a hacer mal tu producto, vas a prestar mal tu servicio, y eso sencillamente es pérdida de dinero. Así que mejor inviértelo en algo que te acelere ese camino. Pregunta naranja. ¿En cuál de estos tres pasos te sientes identificado, te sientes atrapado, o dices, uy, esto me está pasando a mí? Escríbelo en los comentarios y explícanos por qué esto te ocurre a ti también. Y dale me gusta y suscríbete activando la campanita para que sigas recibiendo semanalmente un video cada lunes sobre tips que son totalmente gratis sobre emprendimiento y negocios. Y recuerda que mi nombre es Alexandro de Donabuchaybe y te mando un fuerte abrazo totalmente naranjado, porque siempre es un honor de verdad decirte todo de cara, de frente a frente, y encontrarnos cada vez nuevamente en Nuevo Lunes Naranja.